Ken Kiyosaki, destacada autora y emprendedora, plantea una perspicaz reflexión sobre el sistema educativo y el mundo empresarial. En sus propias palabras, expone cómo la rigidez de las escuelas puede limitar el desarrollo del potencial emprendedor en los jóvenes y cómo el espíritu empresarial puede ser el camino hacia un crecimiento personal y financiero significativo. A través de sus ideas, Ken Kiyosaki nos invita a cuestionar los enfoques tradicionales y a abrazar la resiliencia, el propósito y el optimismo como ingredientes esenciales para el éxito en el mundo empresarial. Acompáñanos en este viaje mientras Ken Kiyosaki nos desvela las claves para superar adversidades, abrazar la resiliencia y encontrar un propósito arraigado en el mundo empresarial. Así que creo que en el sistema escolar no quieren que aprendamos sobre el dinero porque sólo quieren sacar buenos empleados que hagan lo que se les dice. Quiero decir, si observas la escuela, es lo contrario de lo que se necesita para tener éxito en la vida real, no cometas un error, haz lo que te dicen, hazte las pruebas tú solo, no cooperes, hazlo tú solo. Y lo último fue, oh, sólo hay una respuesta correcta. No, hay toneladas de respuestas a un problema. Así que sales de la escuela muerto de miedo de cometer un error, haces todo por tu cuenta, no cooperas, no hay sinergia, no hay lluvia de ideas y sólo hay una respuesta correcta. Todos quieren obtener la respuesta correcta, no hay una respuesta correcta. Así que creo que la gente sale de la escuela paralizada. Creo que el sistema escolar es criminal porque mata el espíritu de aprendizaje de un niño. Sabes, un niño va a la escuela muy emocionado. Sí, voy a aprender y va a ser genial. Y luego el maestro dice, siéntate y cállate, no hables, no nos importa lo que te interese. Alguien en la escuela te preguntó alguna vez, un maestro alguna vez te preguntó, Brian, ¿en qué estás interesado? Nunca lo hice, nunca lo hice. No te pierdas esta reveladora charla de Kim Kiyosaki. Asegúrate de seguir viendo para explorar sus perspicaces ideas sobre el sistema educativo y el emprendimiento. Si encuentras sus palabras tan inspiradoras como nosotros, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para más contenido enriquecedor. Kim nos ofrece una visión única que puede transformar tu enfoque hacia el éxito y el crecimiento personal. Haz clic en el botón de suscripción y la campana para no perderte ni una pizca de sabiduría empresarial de una verdadera experta. Así que simplemente te enseñan lo que quieren enseñarte en lugar de averiguar lo que le interesa al niño y enseñarle eso. Así que creo que los niños salen de la escuela muertos de miedo de cometer un error, salen paralizados, no saben lo que quieren hacer porque su espíritu y su creatividad han sido aplastados dentro de ellos. Así que casi tienes que hacer una reprogramación completa una vez que salgas de la escuela para que puedas encontrar que es eso que te emociona, donde está tu pasión. Cuando Robert y yo tuvimos nuestra primera cita en 1984, sí, en Hawái, está bien, él dijo, ¿qué quieres hacer con tu vida? Me habían despedido dos veces del mismo trabajo fuera de la universidad, dos veces en el mismo trabajo, sí, me despidieron y me contrataron de nuevo y me despidieron de nuevo. Y supe que quería mi propio negocio, así que en nuestra primera cita me dijo, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y yo dije, quiero mi propio negocio, pero yo no sé nada de emprendimiento, nunca he estado rodeado de emprendedores. Y Robert dijo, bueno, he iniciado varios negocios y todos mis amigos son emprendedores. Soy como, genial, perfecto. Así que dos meses después comencé mi primer negocio. Lo más divertido, pensé que había venido de un empleado, fue, oh, ahora mi tiempo es mi tiempo, lo haré cuando quiera y tendré todo este tiempo libre y va a estar en mi horario. Mal, no trabajas 24 diagonal 7. No tenía tiempo libre y estoy bien, ese era un mito que tenía. Pero esa era mi mentalidad como empleado, que donde trabajas de 9 a 5, oh, ahora puedo levantarme y puedo comenzar a las 11. Y sabes, si quiero trabajar de noche, puedo trabajar de noche. No, trabajas especialmente cuando estás iniciando un negocio, es 24 diagonal 7. El espíritu empresarial no es para los débiles de corazón, no lo es, porque siempre estás empujando el sobre correctamente y el propósito de un emprendedor es resolver problemas. Así que todos los días sucede algo y dices, oh, no esperaba eso, y tienes que lidiar con eso. Y también digo que el espíritu empresarial es la vía rápida hacia el desarrollo personal. Porque es un día, correcto, te enfrentas a algo aquí mismo, es como, oh hombre, y no puedes retroceder, tienes que lidiar con eso. Dicen que el 50% de los negocios fracasan y creo que lo que le sucede a muchos de los dueños de negocios por primera vez al salir de un trabajo, es que están saliendo de una mentalidad de empleado. Y conozco a este tipo, por ejemplo, en Phoenix, Arizona, y decidió que iba a comenzar su propio negocio y había sido un empleado toda su vida. Así que ¿cuál es la primera cosa que hace? Alquila una bonita oficina, pero luego compra todos los muebles bonitos, luego consigue una secretaria. No ha ganado ni un dólar y gasta todo esto porque cree que así es como se ve un empresario. El dinero primero, luego alquile su oficina. Si incluso necesita una oficina, comience en su hogar. Todos comenzamos, todos los empresarios, empresarios exitosos, sé que todos comenzaron en su hogar. Pero veo que muchas personas renuncian a su trabajo, comienzan su negocio a tiempo parcial y porque están luchando por dinero, toman malas decisiones. Solo están tratando de encontrar la manera de poner dinero en su bolsillo para mantener vivo su negocio. Así que creo que si eres un empleado, esa es una forma inteligente de hacerlo. Lo que acabas de decir para iniciar un negocio a tiempo parcial, comenzar a aprender lo que se necesita. La realidad es que tienes que tener la realidad de lo que se necesita. Y yo me encontré con un estudio y era un estudio de personas centenarias que vivían más de 100 años. Querían encontrar cuáles eran los denominadores comunes y encontraron tres. Y uno era que tenían un sentido de propósito, no importaba cuán grande o pequeño, pero tenían un sentido de propósito. Número 2, eran optimistas. Y el número 3 era resiliencia. Que tan bien vuelves de un revés cuando golpeas esa pared, te caes, te levantas, pasas por eso. Y yo soy como, esas parecen las tres características de un buen emprendedor para mí, sentido de propósito, optimista y resiliente. Si tú no eres resiliente y no lo haces, no puedes perseverar, no te conviertas en empresario. Tienen tanto miedo de aventurarse por su cuenta y no tienen la seguridad de ese cheque de pago. Sabes, muchas veces decimos, si tienes un trabajo de tiempo completo, mantén tu trabajo completo. Comienza un negocio a tiempo parcial y trabájalo, y trabájalo, y trabájalo. Mira lo que haces en tu tiempo libre. Gracias por unirte a nosotros en esta exploración de ideas con Kim Kiyosaki. Esperamos que hayas encontrado su perspectiva sobre el sistema educativo y el mundo empresarial tan fascinante como nosotros. No dudes en regresar para más contenido inspirador y educativo. Gracias por ver el video.